Bueno, ahorita estamos en el Pasadizo, justo en el canal de terror les había prometido grabar el Hotel del Terror No mames, vean esto, son... no hay luz, huevón No sé si el hotel sea así o qué rollo Pero está bien... está bien tétrico Hola a todos, soy Tan Gameplay y hoy vamos a hablar del Hotel Tétrico Ay, mira, un huevo Pero bueno, ahorita voy a ir a... Una reunión, que me están diciendo Oh, tienes que ir a una reunión Pero quiero mostrarles un poco el pasillo No mames, está bien tétrico, ¿no? Es una puta casa embrujada Espérenme No mames No sé si lo pueden ver, pero está oscuro Pero bueno, ahorita voy a grabar más Este es el primer títido, ¿eh? El castillo, digo El hotel tétrico Para todos ustedes Así que ya venimos Está lleno de amadre, men Estamos ahorita adentro de la E3 Y como ven, toda esa fila que está ahí Es para poder probar los demos De los videojuegos Es una fila enorme En realidad son como... Unas seis filas Unas seis filas Yo pensé que... Que iba a ser una sola fila Pero son como seis filas Y vean lo largo que es Para caigüeros Para las viejas Gorditos, barbas Hay de todo O sea Ahí tenemos a una monchiponchi por allá Para todos ustedes Pero vean Putas colotas Si valdrá la pena Vamos a hablar acá afuera Madre esto Así que voy a irme ahorita Hacia la sala sur Ahí están todas las temáticas De Halo De... De Dark Souls Toda esa huevada, ¿no? Así que... Voy a ver también Si más tarde puedo entrar allá Creo que puedo grabar Porque tengo el... El bache de MediaVision Huevón con pelo verde Pero estoy grabando otra parte, ¿no? Del... De la E3 Videos que no verás En otro canal, huevón Arriba Ahí donde cogen Los de Sony Los de Microsoft Allá arriba Ahí se cogen entre ellos Así que voy a tratar de grabar Cuando lleguen las temáticas Ok, así que un abrazo Y... Volvemos Puta, venderán gaseosa Ya me cago de sed ¡Vamos!